Hola, mi nombre es Arturo Maceda y en este vídeo te voy a estar mostrando el funcionamiento del FJ400 de Westcott. Un flash de 400 vatios que te va a permitir trabajar tanto en locación como en estudio. Cuenta con una batería de litio que te permite hacer hasta más de 400 disparos a full potencia y el cual cuenta con este cable de alimentación que te permite cargar su batería y adicionalmente si estás en estudio puedes conectarlo y trabajar de manera directa con él. Con la ventaja de que si esa batería tiene por lo menos un 25% de carga no solamente te va a permitir operar el flash sino que también se va a estar cargando dicha batería. Adicionalmente vamos a conseguir un cable USB-USB-C que me va a permitir a mí conectarlo y poder hacer cualquier actualización de firmware. También nos vamos a conseguir una serie de filtros para corrección de luz de diferentes colores, verde, naranja, naranja completo, inclusive uno de difusión. Y gracias a los imanes que vienen en el cono que está incluido también dentro del empaque podrás ponerlo sin ninguna dificultad. Adicionalmente también trae un anillo metálico que no tiene nada adentro para poder colocar cualquier tipo de filtro que deseemos. Para colocar la batería es bastante sencillo, nos tenemos que dar cuenta de que la conexión está bajo y que debe coincidir con ella. La colocamos y la desplazamos hacia abajo hasta que suene el clic. Para retirarla tenemos este botón que está aquí arriba, lo sacamos hacia nosotros y empujamos la batería hacia arriba. Si deseamos saber la cantidad de carga remanente es bastante sencillo. Fíjense que si apretó este botón me va a indicar a través de la cantidad de LED que se encienda la cantidad de carga que le queda. El flash cuenta con una montura Bowens que me permite a mí utilizar cualquier modificador que posea dicha montura. Para poder quitar el modificador que tenemos ahorita es bastante sencillo, solamente debemos mover este botón hacia atrás y giramos el modificador y lo quitamos. Fíjense en este caso tenemos un modificador de Westcott que también tiene la montura Bowens incluida y lo que tengo que hacer es meterlo y girarlo y listo. Si deseo retirarlo hacemos el mismo procedimiento anterior, solamente muevo el botón hacia atrás y giro y saco. La base incluida en el FJ400 nos va a permitir colocarlo sobre cualquier stand. Después lo que tenemos que hacer es apretar este tornillo de manera de asegurarlo y que no se desplace. También me va a permitir con este ajuste que tengo aquí modificar la inclinación del flash. Cuando lo tenga en la inclinación que yo desee vuelvo a apretar y listo. Adicionalmente la base cuenta con un orificio que me va a permitir colocar cualquier tipo de paraguas en él. Al ser un flash que vamos a utilizar fuera de cámara necesitaremos un disparador también de la marca Westcott para poderle sacar provecho a todas sus funcionalidades. Este que les estoy mostrando en este momento es el FJ-X2M y les enseñaré de inmediato cómo emparejarlos. Para emparejar el disparador con el flash es bastante sencillo. Lo único que tenemos que tomar en cuenta es que primero que nada tengamos seleccionada la cámara que vamos a utilizar, en este caso aquí es Sony, si no la tienen seleccionada ustedes pueden utilizar la cámara que ustedes deseen. Por aquí aprieto el botón que dice bajo cámara y va desplazándose a través de las diferentes alternativas. Lo voy a dejar en Sony y lo otro que tenemos que tomar en cuenta es el canal que deben ser idénticos en ambos casos. Fíjense aquí tengo el canal 12 y aquí tengo el canal 12 y ya con eso me aseguro que ellos dos se comuniquen. El grupo se refiere en dónde voy a colocar yo ese flash lo cual me ha permitido a mí trabajar de manera remota si aprieto por ejemplo el punto A. Fíjense que me lo lleva a reposo, me lo lleva a TTL o me lo lleva a manual. Todo desde el disparador y aquí también puedo modificar su potencia como pueden ver. Lo único que tengo que tomar en cuenta es que estoy justamente sobre el grupo donde está colocado ese flash. De igual manera los invito a que vean el vídeo dedicado a este disparador que también encuentran en este canal. Bueno vamos a navegar entonces por los cinco menú que me ofrece el FJ400. Para poderlo hacer solamente donde dice menú tengo que apretar ese botón y me va a llevar a las diferentes opciones menú 2, menú 3, menú 4 y menú 5. Vamos directamente al menú 2 que es el que me ha permitido a mí escoger el canal y el grupo donde voy a colocar el flash. Entonces si se dan cuenta al lado de cada una de estas letras tenemos un botón. Si apretamos ese botón me va a resaltar el canal 12. Aquí yo lo puedo modificar utilizando la rueda dentada que tengo al lado. Igualmente voy a hacer con el grupo. Aquí lo puedo modificar solamente apretando y después moviendo el dial. Que es lo primero que debemos hacer para asegurarnos de que vamos a poder disparar de manera remota nuestro flash. Volvamos al menú 1. Después nos encontramos los modos de uso. Fíjense que aquí lo tengo en manual y también lo puedo trabajar en TTL. Para cambiar la potencia lo puedo hacer desde el disparador como les mostré antes o lo puedo hacer directamente desde el flash. Tanto en TTL como en manual. Los incrementos son en décimo como pueden ver. Si queremos modificar la potencia pero no en décimos sino en unidades completas es muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es apretar el botón que está en el centro. Inmediatamente se activa y fíjense que ahora puedo cambiar en potencias de un paso entero. La siguiente función que tenemos es la de sincronización. La cual nos ofrece tres modos. Primero el normal como podemos ver aquí abajo. Después tenemos la sincronización a alta velocidad. Ya que este flash es capaz de sincronizar el destello poniendo su cámara hasta una velocidad de 1 sobre 8000. Y por último tengo la posibilidad de utilizar el modo de congelamiento. Que lo que hace es aumentar la velocidad de disparo del flash para poder yo detener una imagen en una fotografía de acción o de movimiento muy rápido. Volvamos al modo normal y después tengo la función de activar o desactivar el receptor que tiene el flash. Fíjense que si le doy aquí lo desactiva y ya no va a ser accionado por el disparador de Westcott. Y lo que se estén preguntando ¿y para qué quiero yo desactivar la posibilidad de recepción de la señal del disparador? Bueno, bastante sencillo. Si nos vamos al menú 3 nos damos cuenta que tenemos una opción que es como un ojito con un destello. Al apretarlo yo aquí activo la posibilidad de utilizar este flash y se dispare por simpatía. O sea, al percibir el otro disparo de flash. Lo cual también es conocido como esclavo óptico. Para que puedan ver en funcionamiento esa opción voy a activar el sonido y fíjense que voy a disparar el fj200 y inmediatamente se activa el fj400. Volvamos al menú 1 y activemos otra vez la opción de receptor. Pasemos inmediatamente al menú 2. Ya la parte del canal y el grupo lo vimos. El IDRT es para cuando estemos trabajando con flashes propietarios de Canon. Y para activarlo es bastante sencillo. Solamente dejan presionado el botón hasta que le aparezca la función de ID y ahí lo pueden modificar. Que no es el caso. Lo voy a desactivar porque no estoy trabajando con otro flash de Canon. Nos desplazamos al menú 3 y aquí tengo la opción de activar o desactivar el sonido. Ya vimos la tercera opción que es la de tenerlo como flash que se active de manera óptica. Inmediatamente después tenemos la opción de activar la luz de modelado. En auto significa que va a estar en una potencia relativa a lo que es el valor que tenemos indicado en la pantalla. Después lo puedo trabajar de manera manual y aquí modificar su potencia si así lo deseo. Desde 1 hasta 9 que es la máxima. Nos vamos al menú 4 y aquí tengo la opción de trabajar el flash como una máscara. Para eso es indispensable que ustedes cuenten por lo menos con dos flashes. Esto se utiliza bastante para poder hacer una fotografía de un sujeto, separarlo del fondo y después hacer una fotocomposición con él. Al activarlo me puedo ir a All e indicarle con cuántos flashes voy a disparar. Me permite desde 2 hasta 6 y después la secuencia. Vamos a desactivarlo apretando otra vez el botón de más y nos vamos al menú 5. Esta opción es el bloqueo maestro del flash que tengo aquí. Lo puedo activar o lo puedo desactivar y después también me permite trabajar este flash con retardo. Lo cual les puede dar muchas opciones creativas trabajando desde con un flash hasta con varios. Fíjense esta secuencia donde active 3 flashes con diferentes retardos para hacer esta fotografía. Entonces lo único que tienen que hacer es apretar este botón. Aquí abajo le va a aparecer las opciones para determinar el tiempo de ese retardo. Apretan el botón que está abajo y aquí le indican los segundos por ejemplo y listo. Se va a disparar entonces 4 segundos después de que la cámara dé la señal de disparo.